¿Cómo se realizó una cirugía? Se realizó una cirugía que es la primera vez que se hace en niños tan chiquitos, porque acá la neurocirugía ha hecho este tipo de cirugías, pero en niños más grandes. La situación fue un embarazo gemelar de prematuros, con toda la severidad que significa, ¿no? La gravedad de nacer antes de tiempo, chicos que pesaron mil y algo de gramos. Y bueno, presentaron las complicaciones, los dos hermanos, hermana y hermano, y fueron superando toda esa etapa de intensivo neonatal. En el caso del hermanito, se nos presentó, que sabemos que eso pasa, lo que terminó una neurocirugía, que es el líquido dentro de la cabecita, que nosotros llamamos hidrocefalia, es una situación que no es normal y que solo puede salir adelante con una cirugía. En esa situación, logramos superar todos los obstáculos de la prematurez extrema, logramos llegar al peso que nos pedían los neurocirujanos, era todo un desafío para la terapia intensiva nuestra y para los neurocirujanos. Cuando se logró llegar bien en las condiciones que correspondían al peso, que eran llegar a los 2.400, 2.500 gramos, 2 kilos y medio, se decide la cirugía, que es colocar en el cerebro una válvula con un catéter que drene todo ese líquido que es patológico, que está además en la cabecita, al abdomen, a la cavidad peritoneal. Bueno, se realizó en tiempo y forma las condiciones que correspondían y bueno, la verdad que ha sido todo un éxito de ellos y nuestro, de todos los que representamos el CTI, porque es una válvula muy chiquitita, el hospital contó con ella y bueno, hoy estamos en la etapa posoperatoria con todo un éxito. ¿Un nacimiento prematuro de cuántas semanas? Bueno, nacieron con 32, 33 semanas, pesaron un kilo y algo cada uno, fue difícil, fue difícil porque uno dice, bueno, llegar a 2 kilos y medio es todo un tema, en la terapia intensiva neonatal, porque estos chicos tienen una alta tasa de mortalidad, bueno, y este CTI por suerte cuenta con todo lo que es la infraestructura, el recurso humano, manos muy valiosas, la enfermería acá lleva casi el 90% de lo que son estos niños, porque hay que estar encima de ellos. Entonces, el prematuro daría para otra entrevista de lo que es la prematurez. Entonces, superado todo eso, estaba esta complicación. Entonces, estos niños se salvaron porque este departamento, esta ciudad, tiene un CTI neonatal, no es un dato menor. Y a su vez, evitamos un traslado, porque estos niños, si bien se podían salvar, si acá el equipo de neurocirugía no nos hubiera acompañado y hacer este desafío, tenían que hacer traslado, como todos sabemos, a Montevideo, con todo lo que significa el traslado de un recién nacido, para que esta cirugía, que sí en Montevideo se hace, obviamente, más frecuente, y bueno, fue un desafío que esta vez lo podemos contar con un buen resultado, ¿no? Le iba a consultar precisamente sobre eso, ¿es una de las primeras cirugías que se efectúa en el interior de este tipo? No, de este tipo se han hecho, nosotros acá recibimos posoperatorios de derivaciones ventrículo-peritoneal, pero los recibimos ya son niños más grandes. Lo que es para nosotros, y fue el desafío de colocar en un niño prematuro, con ese peso, esas válvulas que ellos mismos, los neurocirujanos, las llaman como extrasmol, así que te harás una idea de lo que estamos hablando. Es decir, eso es lo que es lo novedoso, no el tipo de cirugía. Ese tipo de cirugía se hace acá y en Montevideo, bueno, pero sí lo novedoso es en este STI por el peso del niño y lo prematuro. Son niños que todavía hoy tendrán que estar adentro de la panza de la mamá.